¡Reina de la belleza! 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 ¡Desculpe, para ir a la casa de la moda! ¡Suba la escalera! ¡Ve a la derecha, hacia el metro! Es una locura. Ya están llegando. Veinte minutos para el desfile y no tenemos nada preparado. Bien. Primero irá Mila. Luego, Shana con este vestido. ¿Y esto qué es? Beniamín. ¿Qué hace esto aquí? ¡Si es del año pasado! Beniamín. Shana. Pues, ¿este para Mila? Shana y Anastasia, ¿aún no estás lista? ¿Aún no está lista? ¿Ustedes están locos? Beniamín. Es increíble. Mire, una obra maestra. ¿A que sí? Sí, pero no sé quién de las chicas puede mostrarlo. Hola. 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 Vaya fenómeno. Mira sus botas. ¿Has visto algo más horrible que eso? ¡Qué horror! Tiene que ser una rubia. ¿Anastasia, venga? No. 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 Tiene que ser otro tipo. Una rubia. Podemos hacer rubia cualquiera. No, no necesito cualquiera. Una rubia teñida aquí no sirve. Tiene que ser una belleza natural, ¿entendido? ¿Cuánto crees que tardaremos más en entrar? ¿Ustedes trabajan aquí? ¿A uno? ¿Qué quieres? Yo también quiero trabajar aquí. Tatiana, mira, otra que viene a Moscú. También lo queremos. Pero nos dijeron que por ahora no hay vacantes. Y también que mujeres como nosotras las hay de sobra. Ajá. ¿Quién es la última? Pues yo. Yo la siguiente. Entonces, ¿otra vez Mila? No podré cambiar de vestido. Si hace falta, cambiarás de vestido y de calzado. Bueno, puede ir Dina. Por cierto, ¿y Dina? ¿Dónde está? Dina se torció un tobillo. ¿Cómo? Me quieren matar, ¿no? Benjamin, esto no es París. Es un desfile para la comisión. No hay que desvivirse tanto. Cualquier idiota puede distinguir entre alta costura y un trapo barato. Te queremos, Benjamin. Lo sé. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Pedí coserlo en zig-zag y no con una costura simple. ¿Alguien me escucha aquí? ¿No? Se acabó. Es un fracaso. Benjamin. Me voy, no estoy. Benjamin ha muerto. Un artista puede ser emocional. Nosotras no. ¡Concéntrense! ¡Listo! ¡A trabajar! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoritas. Buenos días. Niño, ¿y tú qué haces aquí? A ver, a ver. Ven aquí. ¿Es natural? ¿Es la cintura? Es el abrigo de mi madre. ¿Apellido? Panova. Ven, Panova. Adiós, chicas. ¡No hay vacantes! ¡Rápido! La conocía. Seguro que sí. Modelo número 3521. Bien, rápido. Pasa. Tranquila. Pasa, 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 pasa. Quítate el abrigo. Eh, chicas. Rápido, ayúdenle a cambiarse. ¡Rápido! No, no, por favor. Modelo 3525. ¿Dónde están los zapatos de Dina? Voy por ellas. ¿Los zapatos? ¿Qué número calzas? No sé. No importa. Un momento. Modelo número 3527. Listo. ¿Mila? ¿Has desfilado antes? ¿Sabes hacerlo? No. Pues mira, vas igual por la línea recta, enderezate, levanta la cabeza, sube más la barbilla. Ajá. Gira los pies hacia afuera. ¿Hacia dónde? Ya, ya, ya. Es tu turno. Chana. Sí, ya voy. Eso. Te ayudo. Rápido, sube. Modelo número 3617. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a arreglar esto. Llevas medias. ¿Sí? Espalda recta. Ve. Camina. Ay, perdona. Cuidado. Te tengo. ¿De dónde la sacaste? Nuestro último modelo número 3614. Gira, niña. Tranquilas, tranquilas. Hola. Cálmense ya, ¿sí? Tranquilas. Ven acá. Camina, camina. Este vestido no está mal. Sigan trabajando. Felicidades. Genial. Obra maestra. Obra maestra. No sé dónde está el sobrinhos. Shh. Ah. Sí. No sé dónde está el sombrero. Tal vez lo haré en otro lado. Ay, no. Disculpe. Disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿qué debo hacer ahora? Lo que quieras. ¿En serio? Escucha, nos ayudaste un poco. Muchas gracias por ello, pero es todo. ¿Entonces no me contratan? Una carita linda no es suficiente para ser modelo. Caterina, basta ya. Debo ir al colegio. Déjame dormir. Ya duerme. He terminado. ¿Qué pasa? 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 Espera, hazte a un lado. ¡Papá! ¡Papá! ¡Despierta! Has dormido mucho, levántate ya. Toma leche, te va a ayudar. No recuerdo nada. ¿Dónde está mamá? Recibiendo la mercancía en la tienda. ¿Está enfadada conmigo? No, Keba. Estaba muy feliz por verte hacer tus numeritos. ¿No entiendes que estoy mal? ¿Acaso no sabes por qué me emborracho? No hay nada que entender. Tú lo cuentas cuando estás borracho. Bueno, ve. Dejé el desayuno en la mesa. Me voy. Hola. ¡Buenos días! ¡Oh, Katerina! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Por qué estás tan triste? ¿Problemas en casa? Papá hizo otro escándalo ayer. No parece un hombre tonto, pero no se controla. No entiende qué tesoro tiene en casa. ¿Acaso vamos a tener clase el día de hoy? ¡Claro! Si por fin me dejas pintarte. ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo. ¿Qué te parece? ¿No creen que es un regalo demasiado especial? Pues yo no veo nada de malo en ello. Mariana y tú hacen muy buena pareja. Ser gay, dile. Tienes que casarte, Félix. Ya soy un adulto y puedo tomar mis propias decisiones. ¿Por tu cuenta? Sí. Pero a mí me costó mucho que tú, siendo soltero, pudieras salir del país. Tú sabes cómo funciona esto. Así que me debes una. ¿Ahora debo pagar por eso con mi libertad? Félix. La libertad es algo relativo. ¿Me perdí de algo? Mariana, Félix tiene algo que decirte. Sí, exacto. Yo quiero felicitarte por tu cumpleaños. Dale el regalo. El regalo. ¿Se te olvidó? El regalo. Su hijo ya es un regalo. El regalo viene más tarde. Espera hasta la noche. Puedo sufrir un poco por ti. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Salud. Ten cuidado, hijo. Hoy en la noche. ¿Qué tal en Río? No me dio tiempo para ir ahí. Tengo mucho trabajo. Debo entregar un artículo ya. Un reportaje sobre una hacienda colectiva. Tiene que salir el lunes y aún no tengo nada. ¿Qué dices? Prometí que te ayudaría con eso. Vaya problema. Reportaje sobre un Colhos plus marquista. Sería difícil si fuera atrasado. No puedes mentir ni decir la verdad. Y esto es muy fácil. Tomas los registros. Tomas los datos del presidente. Un par de entrevistas para dar algo de vida. Un par de fotografías y listo. Ahora llegamos. Recogemos el material rápido y se acabó. Media hora de trabajo y a comer. Y que no se te olvide que estás invitado a la fiesta de Mariana. Es su cumpleaños. ¿Irina Andreiva también estará? ¿Quién te da más miedo? ¿Nuestro redactor en jefe o su preciosa hija? Sí está preciosa. Cuando la veo no puedo ni respirar. Pues cásate con ella. Y olvídate de los reportajes sobre la agricultura. Vaya con Dios. O como se diga. Pues ni hablar. ¿Y qué debo hacer? Pues, a ver, siéntate ahí en el rincón, en el taburete. Y dime, Katerina, ¿para qué quieres aprender el francés? ¿Cómo para qué? Voy a hablar con el ganado. Sí. Incluso los cerdos hablan francés. Sí. Por la mañana yo les pregunto. ¿Tienen hambre? Y me contestan en francés. ¡Wee! Bien. Mira al frente, a la ventana. Mantén recta la espalda. No te muevas. No es cómodo. Sé que no es cómodo, lo sé. Enderésate, enderésate, ¿sí? ¿Qué pasa? Hace frío aquí. ¿Frío? No te muevas. Va a hacer más calor. Katerina quiere ir a París. Dime, ¿acaso alguien te espera ahí? Pues aquí tampoco. Aquí solo traigo problemas. Mi padre azota a mi madre todos los días. Ya verá. Mis fotos estarán pronto en todas las revistas. ¿En la revista La Ascendera? No, revistas de moda. ¿De moda? Eres enfermera, enfermera. No lo olvides. Sí, lo recuerdo. Hoy voy al centro de distrito para preguntar sobre las prácticas. Iré a Moscú a estudiar para modelo. ¿Para qué quieres ir a Moscú? Allí no se puede ni respirar, ¿entiendes? Mejor atiende a tus vecinos. Alok, monsieur. On bako mengs nog lesen. No está mal. Uy, mira, ahora te leo una poesía. De Victor Hugo y tú me la traduces, ¿quieres? Avec placer, mon ami. Escucha bien. Demón de l'Obre. Repite. Demón de l'Obre. Caterina, no está mal, pero pronúncialo con más suavidad y... ¡No te muevas del taburete! ¡No te muevas del tabú! ¡Démon de l'Obre! Buenos días. Buenos días. ¿Panova otra vez? ¿Ya llegó mi asignación de Moscú? Oye, no entiendo. ¿Por qué no te gusta nuestro hospital central? Los pacientes son los mismos. Y queda más cerca de tu casa. Señor Grigori, es que necesito ir a Moscú. Sabes, todos necesitan ir a Moscú. No creas que soy tonto. Sé que cuando estés allí, te buscarás a un novio acomodado, un trabajo más fácil y te irás del hospital. Ve, Panova. Ve y no me molestes más. ¿Y cuándo tengo que venir otra vez? Vete, entrega tu leche, vete. Bueno, bueno, vuelvo mañana. ¡Ahora! ¡Aber placer, mon amor! ¡Aber placer, mon amí! ¡Aber placer! ¡Caterina! ¡Caterina! ¿Qué quieres? Caterina, tenemos que hablar. Pero ya prometiste no buscarme más. Sí, lo prometí, pero te quiero mucho, lo juro. Caterina. No como dulces, cuido mi figura. Pero a todas las mujeres les gustan. No soy como todas. Señor, pare, por favor. Caterina. Caterina. ¿Te gustan los dulces? Sí. Hola. Buenos días. Buenos días. Dame el dinero. ¿Por qué tan tarde? Fui al centro del distrito. Otra vez lo mismo. ¿Por qué te dio por ir a Moscú? 15, 16, 16, 17. Mamá, dime, por favor, ¿por qué cuando papá se emborracha siempre grita que no soy su hija? No le hagas caso, papá. Tu papá cuando se emborracha no sabe ni qué dice. Pero no dice eso sobre Lyubka. Hija. Lleva esto a casa. Tu hermana volverá con hambre. Mamá. Caterina, date prisa. Bien. Por la noche voy a bailar. Hoy es mi turno. Ay, Caterina, ¿para qué bailas? Mejor haz algo en casa. Mamá, está todo hecho, de verdad. Es rápido ir y volver. Bueno, ve, a lo mejor sales con novio. Y Vladimir, ¿por qué no te gusta? Por todo. A todas les gusta y a ti no. Tía Vera. 200 gramos de caramelos. Ya son grandes y aún vienen por caramelos. ¿Qué? ¿Otra vez van a bailar? ¿Y qué? Hace buen tiempo. Ay, ¿y no les da pereza ir tres kilómetros a pie? Claro que no. Oigan, chicas. Ni se les ocurra llamar a Lyubka. Que se quede en casa a estudiar. ¿Y Caterina irá a bailar hoy? Eso dice. A ver. Díganme, niñas. ¿Sale con alguien? Dicen que Vladimir anda detrás de ella. Lo de Vladimir, ya lo sé. ¿Y a ella le gusta a alguien? No le gusta a nadie y a ella le gusta a todos. Está pensando demasiado, Caterina. Ay, niñas, niñas. Tomen sus caramelos y vayan a bailar. Hasta luego. Hasta luego. Malcova y Karaciova vinieron hace un rato. ¿Qué querían? Dijeron que no vayas al baile esta noche. ¿Eso por qué? Ya sabes. Entonces, ¿me tengo que ahogar para que alguien por fin invite a bailar a esas dos? No te enfades. Compréndelo. Les molesta que todo el mundo se fije en ti y van a casa solas. Yo también. Es demasiado pronto para que vayas a bailar. Le diré a mamá que no te deje ir más. Caterina, no vayas, por favor. ¿Por qué? De todos modos, aún nadie te he invitado. Ya me invitarán. Mira. ¿Qué te parece? ¿De dónde los sacaste? Dímelo, por favor. En el pueblo solo Eleonora, Natalia y yo tenemos zapatos de tacón. Eleonora lleva una semana en Moscú, así que Natalia fue quien te los dio. ¿Qué le prometiste a cambio? Vamos, dímelo. Si no, te mato. Entonces, ¿qué te encarceles? Pues no hagas que tu hermana vaya a la cárcel. ¿Me vas a pegar? Yo nunca te he pegado. Y yo no te he puesto nada en el té. ¿Qué te dijeron que me dieras? ¿Qué te dijeron que me dieras? ¿Qué es esto? ¿Un laxante? Bueno, al menos no es veneno para ratas. Tontas. Dijeron que me darían una paliza si ibas y me cortarían el cabello. Yo misma te lo corto. ¿Lo ves? Te dije que lo haríamos rápido. En dos horas estaremos comiendo en la fiesta. Ah, qué bien. Ay, ay, ay. Parece que olvidé algo. ¿Qué pasa? Con la prisa olvidé llenar el tanque. Oye, no. Dime que es una broma. Eso quisiera. Bueno. ¿Podemos llegar a ese pueblo de ahí? Ya lo veremos. ¿O tendrás que empujar? Ven. Hola, amigos. Buenas. ¿Quién está a cargo? Necesitamos gasolina. ¿Y qué nos dan a cambio? Una botella de vodka. ¿Quieren? Bien. Pero la botella ahora... Es lo más valioso que tengo. Ten. Ni se te ocurra... Oye. Félix, me parece que nos hemos quedado sin vodka y sin la garrafa. Yuri, no te pongas nervioso. Mejor vamos al club. Veamos cómo se divierten aquí. Sí, ¿por qué no? Es lo más valioso. No. 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 Oye. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me querían envenenar? Están celosas de que yo baile y ustedes se queden paradas. Nadie ha muerto por tomar un laxante. Pues miren, si vuelven a amenazar a mi hermana, les arranco el resto de cabello que les queda. Y ningún chico las volteará a ver en sus vidas, ¿está claro? Mademoiselle, ¿viene de París? ¿De París? Solo podría comprar un vestido así en París. ¿Y usted ha estado ahí? Sí, un par de veces. ¿Y sabe hablar francés? Un poco. El somblo que vos me mentes. No, je parle bien francés. Es que je vais vous inviter a dancer. ¿Puedo invitarla a bailar? Lo entendí. Lo entendí. Lo entendí. Lo entendí. Lo entendí. ¿Y ese recachón? Apréndalos de la ciudad, ve cómo tratan a las mujeres. Fraterina, tenemos que hablar. Ven aquí, tenemos que hablar ya. ¿Me dejarás en paz alguna vez? ¿Quiere ayuda? Gracias, lo arreglo yo. ¿Y si hacemos un artículo de cómo se divierten los jóvenes aldeanos? Es muy hermosa. ¡Uh! ¿Qué pasa? Entra. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Coqueteas con los de la ciudad? ¿Y a ti qué te importa? No me rindo así de fácil. ¡Basta! ¡Ven! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquilos! ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Qué bien la pasan aquí. ¿Para qué lo hiciste? Lo habría arreglado. Vi cómo lo arreglabas. A ver. Mmm. Ay, ay, ay. Duele. Mejor no. Gracias. No es nada grave. Un poco de daño en el labio y un moretón. Sobrevivirás. Ajá. ¿Eres médica? Enfermera. Más bien estudio para enfermera. ¿Y cómo se llama la enfermera más linda del lugar? Katerina. Katerina. Pero no pienso trabajar aquí. ¿Entonces? Quiero ir a Moscú. ¿Quieres que te ayude? Me las quiero arreglar sola. Lo dudo. Pues no lo dudes. ¡Venga, vamos por ellos! ¡Felix! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tiene con toda una banda! Una cosa más. ¡Ah! Te encontraré. ¡Deténganse, cobardes! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Regresen! ¡No se vayan, cobardes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Nos alcanzan! ¡Ah! 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 Ahora vengo. Casi metimos la pata. Yo sí metí la pata. La verdad, casi ni pelearon. Le diste un par de puñetazos y ya. Él está bien, así que no habrá problemas. No, ya tengo un problema. ¿Viste lo linda que es? ¿Te olvidaste de Mariana? Me olvidé de todo en el momento que la vi. Ey, te recuerdo que la próxima parada es en la fiesta de Mariana. Sí, siempre me decías que vivo sin problemas. Pues ahora ya tengo uno grande. Y yo te digo que no habrá problemas. Dime, ¿quién es el padre de Caterina? Tú eres... ¡Es tu hija! ¿Cuántas veces te... te lo tengo que decir? ¡Ah! ¡Me engañaste! ¡Ah! ¡Caterina! ¡Ah! ¡Bono en la cama! ¡Ah, ah! ¡Dientes, desgraciado! ¡Nos dejo! ¡Ah! 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 ¡Maldita! ¡Me tomaron desprevenidos y las eduqué, malditos! ¡Ah! ¡No pasa nada, dormirás, se te quitará la borrachera y seguirás educándonos! Mamá, ¿todo bien? ¡Todo es por tu culpa! Ayúdame a llevarlo. ¡Cómo los odio! ¡Me tienen harta! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Pues lárgate a tu Moscú! ¡Los odio! ¡Me oyeron! ¡Lárgate! ¡Que te vaya bien! ¡Desgraciados! ¡Ya basta, papá! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¿Y dónde está Félix? No lo sé. Nos separamos hace una hora. Dijo que iría a casa a cambiarse y vendría. ¡Gracias! 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 ¿Se te ofrece algo? Tengo hambre. Hola. Bueno, señor Sergué, ¿cómo está Félix? No. ¿Aún no llega a la fiesta? No, no pasa nada. Debe estar por llegar. Oh. Que la pases bien. Otra vez feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego. Mariana, por favor, anímate. Todos los hombres son unos groseros. Vamos a bailar, Yuri. Oye, estoy comiendo. Ay. ¿Conmigo si bailas? Mariana, feliz cumpleaños. Sanami, feliz cumpleaños. Salami, feliz cumpleaños. ¿Qué pasa? Cuando-то там, может быть, где-то там. Там, где на смене, там солнце свет, там, где стучи, там, там. Тут, где мы есть, тут звезд несчастья, тут, где ветра поют. Нет, я не молчу, в памяти ищу, а, может, счастье там. Среди книг пыльных, пузырей мыльных, не нужно и нам. Ведь кто-то там, кого-то там, да чего уж там. Но с кем-то там, когда-то там, может быть, где-то там. Benjamin, está gorda, anda encorvada. Voy a adelgazar. Aprenderé a desfilar, dejaré de andar encorvada. Primero aprende y luego vuelve. Pero no tengo a dónde ir. ¿Cómo te llamas? Katerina. ¿Señorita? Bueno, puede quedarse. Que duerma en el cuarto de invitados. Benjamin. Mañana no quiero verla por aquí. Claro. Se los suplico. Ayúdeme, por favor. Es el sueño de toda mi vida. Por favor. Muy bien. Mañana pienso qué hacemos. Levanta la cabeza, la espalda recta, mete la barriga. Y no comas nada a partir de hoy. Pero nada. ¿Cómo es tu apellido? Panova. ¿Katerina Panova? Sí. Qué desastre. Música. Música. ¡Gracias! 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 Cuidado. Buenos días. Tengo que ir a la redacción. ¿Tu pase? Lo tengo... Sin el pase no se puede. ¿Y dónde lo dan? En la oficina que está allá. Gracias. Buenos días. Necesito un pase para Valeria y su papá. Buen día. ¿A dónde va? Con Félix Krutsky. Vamos a ver. Hoy no han dejado ninguna solicitud. No puede ser. Busque otra vez. Lo voy a llamar. No contesta. Por supuesto. Me está buscando. Señora, tengo un material urgente para él, ¿entiende? Mire, es el número de hoy de nuestro periódico. Si no le paso a Félix Krutsky mi material, mañana el periódico no saldrá. ¿Y sabe de quién será la culpa? De usted. Usted en persona será la culpable. ¿Cómo dice que es su apellido? Mi apellido es Subo. Tiene carnet de identidad. Claro. Tampoco es para tanto. Félix Krutsky. Soy Valerio y su papá. Ahí está. Félix Krutsky. Valerio y su papá. Encantado. ¿Y en qué lo puedo...? Es que... Quiero trabajar en su diario. Valerio. Yuri. Es un placer. Un placer. ¿Es periodista? ¿Yo? No, no. ¿Escribe artículos? No, no escribo nada. ¿Sí sabe escribir? ¡Qué gracioso! ¡Claro que sí! Valerio. ¿Sí? ¿Sabe...? Ajá. Escríbalo primero. Ajá. Y luego venga aquí y hablaremos de trabajo. Yo... Yo necesito este trabajo ahora. ¿Entiende? Yo vine en tren. Ajá. Llevo un día sin comer. No comí nada. Me hace mucha falta el trabajo. No hay problema. Valerio, escriba algo. Al menos un artículo. Vuelva y hablaremos. Aquí tiene un ticket para comida gratuita. Gracias. Oye, Félix. ¿Dónde está el comedor? En la planta baja. Gracias. Nos vemos. Ah, el periódico. Perdón. Sigan trabajando. Bien. Bien. Levanta la cabeza. El pecho arriba. La espalda recta. Bien hecho. Bien hecho. Perdone. Sigue. 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 Camina más relajado. Vamos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Genial. Bien, bien. Te sale bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Qué? Félix, ¿qué fue lo que pasó? Ah, hola. Llamé a todos los hospitales y morgues. Incluso hablé con tus padres. Ayer fue mi cumpleaños, ¿lo recuerdas? No me digas que has tenido mucho trabajo. Discúlpame, de verdad, siento lo de tu cumpleaños. Aquí está tu regalo. ¡Qué detalle! Ahora te debo disculpar. ¿Qué ocurrió, Félix? Perdón. ¿Tienes a otra? Yo conocí a otra chica. ¿Y yo qué? Lo siento. La verdad... No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué grosero! Lo conozco, hablé con él Ofender a una mujer tan guapa Tú, tú Pero te... Te conozco Eres... ¡Eres actriz! Incluso tengo una foto tuya ¡Qué bien! No te pongas así, actriz Mírame, ¿sabes cuántos problemas tengo? No tengo empleo No tengo dónde vivir en Moscú Debes conocer a todos aquí, ¿no? Tal vez me ayudes Valery Zubov Por cierto, soy un periodista principiante Odio a los periodistas Yo también Mariana Me acuerdo, exacto, Mariana ¿Me ayudas? Te ayudo Si le caes bien a una persona No hay problema Hola, Mariana ¿Cómo estás? Irina Andreiva Hija del redactor jefe de este periódico Valery Zubov Soy un escritor Principiante No me diga Me ha encantado Igualmente encantada Señoritas ¿Por qué tan tristes? Miren Tengo un ticket para comida Las invito al comedor Tengo un ticket para comida Tengo un ticket para comida Disculpeme, siento mucho no poder ayudarle Katerina Panova estudió bien Pero no sé qué tiene en la cabeza Y nadie sabe dónde buscarla Bien, gracias por su tiempo Eso es una locura Convirtieron la casa de moda soviética en un refugio No tenía dónde dormir, pensé que... ¿Qué pensaste? Es la segunda vez que la ves ¿Y si hubiera quemado todo? De hecho, tiene buenas intenciones Podríamos contar con ella ¿Para qué? Si no sabe nada Tiene muchas ganas de trabajar Sí, me lo dijo la mujer de la limpieza No tenemos vacantes Dina tiene un esguince No es grave, pronto podrá trabajar Bien, ¿y si alguien más de repente tiene un trauma? ¿Debemos cancelar el desfile? No tenemos sustitutas Estoy en contra ¿Y si la utilizamos como percha para ajustar la ropa? Bueno, llámenla ¡Caterina! Buen día Buenos días Ven, sube aquí Sube, sube, sube A ver, gira un poco Suficiente Sí, sí, la figura no es típica Pero creo que lo compensará con su cara ¿Trajiste los papeles? Aquí están Primero harás de sustituta Habla con la jefa de personal y pregunta sobre la residencia Claro, ven Gracias, no les voy a fallar Señora Elena Es usted un tesoro Vení a mí Señora Irina Gracias ¡Ah! Hola Buenos días Shana, Shana Es Caterina Esta es Shana Shana, ayúdala por favor Porque va a trabajar aquí Explícala y enséñale todo Lo más importante Enséñala a desfilar Porque anda como un... Bueno, esto se lo cuento después Por poco se me olvida Hola Vaya, qué casa tienes ¿Quién es tu tía? Exempleada del Comité Central Dicen que todo es para el pueblo Esa casa es nuestra desde hace tiempo Aquí vivían mis padres antes de la guerra ¿Están vivos? No ¿Murieron en la guerra? No antes Mejor piensa cómo caerle bien Ah, eso ya lo veremos ¡Oh! Pioneros ¿Qué están haciendo aquí? Ahora verás Entra En la guerra nadie pensaba en sí mismo Estas personas defendían no solo esta casa En la que nos encontramos Sino a toda nuestra gran patria Para que ustedes pudieran vivir sus vidas felizmente Y con dignidad Eso es todo Niños, la excursión se acabó Gracias por su atención ¡Muchas gracias! Hasta luego Hasta luego Niños, formen una fila Buenos días, tía Vera ¿Quién es este joven? Te presento a Valery Es mi amigo Buenos días Esto parece un museo Muy interesante Puede dar una vuelta si quiere Gracias No entendí ¿Qué pasó con Félix? Terminé con Félix Tanto amor Tanto amor Y mira Bueno, ya es hora de tomarte Con mucho gusto Estoy cansada Dos horas hablando con los niños Sobre la guerra civil Bueno ¿Y usted, Valery, a qué se dedica? Estoy buscando Pero quiero iniciarme En el periodismo Sí Ya conocemos a un periodista Es una profesión de moda Mariana dijo que usted alquila una habitación Y que es Una mujer muy amable Y generosa Y que No dejaría a un pobre hombre morir a la intemperie De eso ni hablar ¿Le podemos ayudar, verdad, tía? Bueno ¿Por qué no? Ni se te ocurra Traer aquí a las mujeres Si no, te mato Se lo prometo ¿Le ayudo? Señora Vera Se parece, ¿no? Sí, mucho Increíble ¿A quién me parezco? Y recuerda Nunca Bajo ningún pretexto Entres en la habitación de la tía Entendido Listo Aquí es donde vas a vivir Hay que arreglar esta habitación Hace mucho que nadie Hace mucho que nadie la ocupa Eso se nota ¡Anda! Por favor, ayúdame Estás muy cómodo, ¿no? Todos te tienen que ayudar ¿Qué de malo con eso? ¿Eres listo? ¿Hiciste reír a Irina? Sí Mi tía está encantada contigo ¿Qué piensas? ¿Acaso te crees todo un Don Juan? No, qué va Es que en los espectáculos escolares Siempre hice de Romeo Porque sé besar muy bien ¿Quieres comprobarlo? Oye, oye Oh, Tim, por amor Qué tiempos Qué costumbres Buenos días, tío Esteban Hola Te presento a Valery Valery Subov Tío Esteban En primera para usted No soy tío Esteban Sino señor Esteban Luego Soy amigo de la familia Y un antiguo conocido De la señora Vera Necheva Su tía La verdad Ahora van a compartir la casa Es un placer Vecino Y tercero Según las reglas de etiqueta El mayor es el que da la mano ¿Está claro? Perdone No estudié en la universidad Pues debería Oye, ¿qué esperas? ¿Me ayudas? Por favor, sí Y nos gustan Y nos gustan Como grandes y mejores amigos En el cielo Y la luz Hazes Y la luz Y la luz Y la luz ¡Todo esto! Cuidado Ay, cuidado ¡Todo esto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo hace? Todo esto ¿Vamos a detener Tbollos ¿Alguno de ustedes puede abrir la puerta? Buenos días. Necesito ver a Sinaida. Soy Katerina Panova, le tenía que haber llamado. Otra fanfarrona. Pues entra. Cierra la puerta. ¡Hace frío! Memoriza porque no lo voy a repetir. Los jueves limpias los espacios públicos. No pases mucho tiempo en el baño. La cocina siempre tiene que estar arreglada. Cocinas y enseguida tienes que limpiar. Si alguien viene a verte, mejor que no venga. ¿Entendiste? ¿Escuchaste bien todo lo que dije? Que llamen a la puerta cuatro veces. Este es tu cuarto. ¿Está claro? Muy bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. y ellos tráfican contra el kitor porque alguien está ahí, a quien está ahí ¿por qué está ahí? pero ¿quién está ahí? ¿cuál está ahí? ¿cual está ahí? Moscú, 1961 Félix Hola Hola ¿Dejas entrar a tus padres? Adelante Félix, un día de estos nos vas a matar Ya te dije que no le pasó nada ¿Cuál es el motivo de su visita? Encima nos pregunta Félix, ¿qué te pasa? Mamá, escuche ¿Por qué no nos llamas? Sergey, mira cómo tiene el departamento Cómo se nota que no tienes una esposa Mamá, mamá, no Mamá está preocupada Me trae aquí a primera hora de la mañana Mamá Elina, haz café, por favor Por culpa de nuestro precioso hijo Debo ir a trabajar sin haber desayunado Claro Bueno ¿Qué pasó con Mariana? Es un asunto personal, papá No tiene nada de personal, Félix No finjas que soy un anciano demente Que te molesta con sus tonterías Me lo debes todo No quiero llegar tarde, puedo... Hay muchachos muy listos Que se pasan la vida En el departamento de correspondencia Y de ahí se jubilan Estarías ahí sin mi ayuda Vas al extranjero Tus artículos están en la portada Comes caviar en las fiestas del partido Vives en un edificio de diplomáticos Papá, te estoy muy agradecido Y lo sabes muy bien Espera Quiero que te cases con Mariana Es una actriz talentosa Es de buena familia Su tía es una antigua bolchevich Que conoce el Comité Central como su casa Sabe cómo comportarse en público Su tía es una antigua bolchevich Sabe comportarse, papá Deja estas payasadas Mariana lleva dos años esperándote ¿Qué te pasa? Terminamos ¿Cómo? Elina, ¿lo has escuchado? Sí ¿Pelearon? Conocí a otra chica ¿Otra? Sí ¿Quién es? Ella no es de buena familia Y no sabe comportarse Pues, Félix Espero que lo pienses muy bien ¿Entiendes la diferencia Entre el matrimonio y un romance? El hombre no elige a una mujer Con la que va a vivir Sino cuál será su destino Así es Siéntate Con Mariana todo está claro Aceptará todas tus decisiones Y siempre estará a tu lado Toma eso en cuenta Es lo que me preocupa, papá Así es como funciona el matrimonio Como un combate Tu mujer está de tu lado O de otro lado De todas formas Tendrás que hablar con Mariana Mientras trabajes en el libro Sobre su legendaria tía Quiero que Hagas las paces con ella hoy mismo Y al menos Siga siendo su amigo Sí o sí ¿Eso está claro? Sí Elina te esperó en el auto Félix Félix Esta vez papá Tiene toda la razón Por favor, piénsalo ¿De acuerdo? Está bien Félix Mamá Te quiero Irina Irina Hola Hola ¿Y tú qué haces aquí? Esperándote ¿A mí? Sí Mariana dijo que eres La jefa Y Lo decides todo Sí Decido algunas cosas ¿Puedes ayudarme con el trabajo? Te deberé una Está bien Viene conmigo Claro Pase Voy con ella Sí, sí, claro Sí, por supuesto Hablaremos por la noche Te llamo luego Hola, Yuri Te presento A Valeri Un periodista principiante Hola Valeri va a trabajar con nosotros Así que explícaselo todo Ponlo al corriente ¿Tiene formación? No ¿Recomendaciones? Sí Usted trabaja en otro departamento El Internacional Y nosotros aquí Revolvemos trapos sucios Buscando Un buen material Pues yo No tengo miedo De ningún trabajo Me da la tarea Y lo verá Ahora hay mucha demanda De los temas problemáticos Que Demuestran las plagas De la sociedad Estafadores Especuladores Desempleados Fanáticos religiosos Bohemios Un reportaje como ese Podría ser publicado Seguramente Lo van a publicar Oye Después de ello ¿Me contratan? Por supuesto La hija del redactor en jefe No es el redactor en jefe Así que primero Va a ser colaborador Y luego veremos ¿Qué le parece? Por cierto Aquí está El redactor en jefe Buenos días, Irina Valeri Subo Un periodista principiante Buenos días Vámonos Yuri Ya sabes qué hacer Por favor Nos esperan en la reunión Yuri, ¿tienes ticket para comida? Oye, dámelos todos No seas así Al menos ¿Los cortas tú? Ya sabes con que no hay 5 sentidos 4 sentidos 45kg 5 sentidos 6 sentidos 5 sentidos 6 sentidos Moscú 1961 Gracias. Mariana, en esta escena del alojismo de la heroína... Disculpe, por favor, ¿puedo...? Hola, Félix. ¿Qué tal? Solo cinco minutos. Sí. Mariana, ¿podemos hablar? Dime. Quiero pedirte perdón. Te perdono. No. Escucha, lo que yo quiero es que tú y yo sigamos siendo amigos, ¿entiendes? No entiendo. Estuvimos dos años juntos. Me dejaste. Te lo perdonaba todo. Cada medio año un nuevo romance. Pensaba que nos casaríamos. Nunca dije que nos casaríamos. Te acostabas conmigo. Bueno... Tú venías del rodaje. Tuve un aborto. Sabes que no me gusta hablar de eso. Es una mala jugada. Tú abortaste y ni siquiera... Lo hiciste y ni siquiera pediste mi opinión. O sea que si hubiera dado a luz, ¿no me habrías dejado? Ahora esto ya... No lo podemos saber. Vengo a hablar de otra cosa contigo. ¿Tú has visto... has visto a tu tía? Sí. ¿Y qué dice? Está enojada contigo. Oye, yo... Yo necesito terminar el libro sobre tu tía. Dime. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Tú eres mejor. Preséntamela, Félix. Tenemos que seguir siendo amigos, ¿no? ¿Estás bromeando o qué? Hablemos en serio. Amigo. Mariana. Hola. Hola. ¿Ahora también eres actor? Vaya encuentro. Mi pasado y mi presente. Y tal vez tu futuro. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Vengan a visitarnos. Adiós, Félix. Hasta pronto. ¿Cómo se llama la película? Amor. En tiempos de guerra. No la he visto. ¿Quiere una playera polaca? No. ¿Y un bolso de mujer Gourberri con avalorios? No, déjame. Vas. ¿Qué? ¿Vendes algo? A ver, enséñame. Por favor, enséñame. Eso no, escóndelo. Aquí esas cosas no se venden. Para eso hay otros sitios. ¿Me das la dirección? Claro. Me das la dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quítate eso. Hijos, podéis ir en paz. La misa ha terminado. ¿Ya viste esto? Mejor que en París, ¿sí qué? Abre los ojos. Mira la foto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Disculpe. Le agradezco. ¿Primera vez? ¿Por qué se reúnen aquí y no en las iglesias? Es más, tranquilo. Gracias. Hasta luego. En las iglesias los agentes vigilan a cualquiera que ponga una vela. Hasta luego. ¿Y tú qué haces aquí? Trabajo, vigilo, no tengo dónde vivir. Dejé los estudios para tener más tiempo. ¿Para qué? Escribo un libro. Una novela. ¿Sobre qué? No. No me gustaría contestar. ¿Sabes? Cuando trato de explicar, no me sale bien. Y me da pánico trabajar en una tontería. Sí, entiendo. Por lo que veo, tú conoces todo aquí. ¿No es cierto? ¿Puedes ayudarme con el trabajo? Necesito un empleo, cualquier cosa. Es verdad, tengo una hija y no puedo ayudarla en nada. ¿Y tu esposa? Mi esposa está bien. Tiene un nuevo marido, normal. ¿Qué, entonces, me ayudas? Puede que sí. No. Perdóname. ¿Vendes esto? Lo vendo. Disculpe, ¿quién es el encargado aquí? La señora Elena. Ahí está su oficina. ¿Y ustedes qué hacen? Estamos castigadas. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Estoy buscando a esta joven. ¿Quién es usted? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Vera? Ah, un periodista. ¿Y qué quiere de ella? Quisiera una entrevista. ¿No cree que lo correcto sería entrevistar a un responsable y no a una empleada? Cierto. Beniamín es nuestro diseñador principal. Ven aquí. Buenos días. Él es un buen candidato. ¡Uy! Soy yo. Sí. Realmente son las nuevas tendencias del periodismo. Es como una mirada desde adentro. Es lo que piden mis jefes. ¿Tiene su dirección? ¿Cómo la encuentro? No sé. Lleva poco tiempo aquí. Pregunte la dirección a la jefa de personal. ¿Y eso? En el segundo piso. Despacho 201. Y vuelvo en otro momento a hacerle una entrevista. Bonito abrigo. Gracias. Volveré. Qué locura. Acaba de empezar y los periodistas ya preguntan por ella. Ven, Beniamín. Hay mucho trabajo. ¿No es suficiente? No tenían que tirar los vestidos. Beniamín, ven acá. ¡La campanita! ¡Vamos! Ah, hola. ¿Caterina Panova? ¿Ella vive aquí? Llame cuatro veces. ¡Dije que llamara! Tranquila, señora. Es una inspección. Lléveme a su cuarto y sin hacer ruido. Por aquí. ¡Bonjour, madame! ¿Tú? ¿Cómo me encontraste? Soy un profesional. ¿De qué te ríes? Nunca pensé que se pudiera hacer limpieza con tanta gracia. ¿Quieres ayudar? ¿Sostenerla? ¡Oh! Saca el agua. A sus órdenes. Me... sí. No, sí. ¡Ya viene! Hola, camaradas. Bien. ¿Fuman? ¡Fumar! Hace daño a la salud, señores. Vaya desorden. ¡Ahora verás! ¡Te dije que no fumaras en la cocina! Muy divertido todo. Me alegra mucho haberte encontrado. ¿Para qué me buscaste? Quería verte. Pensaba en ti. No podía dormir. No quiero todas esas tonterías. Vine a trabajar. Podemos solo ser amigos. Amigos. ¿Quieres que te presente a mis amigos? ¿Quieres traerlos a este lugar? No, los visitaremos. Sin invitación. Siempre están felices de verme. ¿Quiénes son? Son... Mi exnovia y su tía. ¿Como tu ex? Mi exnovia y su tía. Su tía es mi amiga. Y mi exnovia es solo una exnovia. Ahora somos amigos. Es todo tan complicado aquí en Moscú. Pero me da igual. No iré a ninguna parte. No tengo un vestido lindo. Eso se arregla fácil. Señora Vera, ¿esperamos a alguien? Sí, claro. A una persona. Hola. Si no fuera por ti. No habría venido, Mariana. Lo sé. Te lo aseguro. Oh. ¿Cuál es el motivo? Mi llegada a su casa. Por favor, tío Stepan, siéntate. Ahora hablarás con Valery y te gustará. Valery, ¿y por qué tanto lujo? Me han dado un premio extra. Uf. ¿Y por qué brindamos? Brindamos por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Stepan. Bueno, que sea por ustedes. Esperemos el próximo brindis. Por cierto, Valery es un superhéroe. En un día lo reparo todo en nuestra casa. Señora Vera, solo soy un hombre. Sumcuique. ¿Qué? A cada uno lo suyo. Tengo un regalo para usted. Señora Stepan. Dame el plato. Lo elegí para usted. No, no, no. Por favor, pruébeselo. No aceptaré nada de sus manos. Por favor. No, no, no. Tío Stepan, por favor, no eches cabezadura. Levántate. Tienes que probártelo. Parece nuevo. Hazlo. Su brazo. Genial. Ay, qué horror. No soy un payaso. Mejor guárdeselo. Algún día en este loco país, todo el mundo usará uno de esos. Ese color será normal. Es Félix. Yo abro. ¿Y ese qué hace aquí? Nuestro asunto. Entremos. Tienes que probamos. De la tinta. ¡Nuestro asunto! Sí, está коман Reina de la belleza Reina de la belleza Come, come. ¿Te gusta? Félix, ¿cuándo vamos a continuar el trabajo con el libro? Cuando usted quiera. ¿No habrá sido usted el prototipo de la Venus de Botticelli? No, el único que me pintó fue Goncharov. Nos alquila una casa en el campo. Señor Esteban, Katerina realmente es una mujer hermosa. Pero usted hace que se coiba. Cuidado con la bebida. Más respeto, por favor. Recuerde que usted es solo un inquilino, no el dueño. Míralo. Anda detrás de Mariana. Y ahora además le coquetea a Katerina. Esteban, por favor. Veo que ya tienen un romance, ¿no? Parece que compiten para ver quién es el más descarado. ¿Por qué no brindamos por el encuentro? ¿No, Katerina? Gracias. No tomo alcohol. Muy bien. Entonces brindemos por los ravioles de Valeri. Un buen brindis. Dios mío, qué tiempos aquellos. Qué juventud. No, Esteban, no. ¿No qué? ¿No qué? Antes una joven, después de separarse de su amado, se iba al monasterio e intentaba tomar un veneno. No lo permita Dios. Y ahora está aquí con su nuevo amante. Esteban, la vida personal de Mariana y los demás no es cosa nuestra. Tío Esteban, ¿eso no te importa, o sí? Sí. Qué vergüenza. Yo te eduqué. Vi que tenías talento escénico y tú... Les agradezco la comida, pero en este momento me siento ajeno a esta fiesta. Esteban, no cambia. Ahora se irá a su habitación y se va a lamentar por haber hablado de más. Voy a calmarlo. Tía Vera, mejor voy yo. No, voy yo. A ver, Catarina, ¿le pongo papas? Muchas gracias. Félix, adelante. No te apendies. Salud. ¿Fumas? Sí, fumo. Pues vamos a fumar. Voy contigo. Quédate. Oye, Moscovita. Cuando vayas a vender esta preciosura, me avisas. Sin falta, Valery. ¿Puedo subir? Por supuesto. Eres muy listo, Valery. Muy listo. No todos tienen tanta suerte con los padres, ¿no? Vas a despertar a los vecinos. Recuerda, si quieres casarte con Grutzky, tienes que caerle mal a su padre. Caerle bien. Caerle mal. Félix le ha llevado la contraria desde que nació. ¿Y quién es el padre de Félix? El señor Serguéi es muy importante. Poderoso. Entonces, si le caes mal, y ustedes se casan, los destruirá. Gracias por la información. Encantada de ayudarte. Dime, ¿pensaste alguna vez allá en tu quinto pino que te iba a mimar la actriz más prometedora del cine soviético? Yo también siempre sufro cuando alguien se acuesta con mis ex. ¿Te gustaría que siempre te quisieran, se acordaran de ti? ¡Sufrieron! Ay, Valery. Entremos. ¿Qué? Ya es tarde. Vamos. Ven. ¿Qué pasa? Qué hermosura, ¿eh? Vaya. Veo que ya son amigas. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que íbamos a pelearnos por ti? Toma. Pienso que tenemos que irnos. Vengan cuando quieran. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Hacen buena pareja, ¿no? No. 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 Gracias por una tarde tan bonita. Eh, tal vez... Tienes unos amigos muy interesantes. Oye, ¿y si me invitas a un té? No, no me permiten invitar a amigos. Entonces, ¿vamos a mi casa? ¿Qué? Entonces, te veo mañana. Hasta luego. Que descanses. No me permiten invitar a un té. Que te cierres sobre mí. No, no me permiten invitar. No, no me permiten invitar a un té. No, no me permiten invitar a un té. Toma. No, no me permiten invitar a un té. ¡S No, no, no. No, no, no. Gracias. Una tontería. ¿No te interrumpo? No. No. A ver... Te falta mucho? Ya falta poco. Dammi un beso. No. 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 No hay fuerzas ni para llorar. Solo te pido que me escribas. Tus cartas serán consuelo para mí, como flores de la tumba, de la tumba de mi corazón. Muy lindo. Sigue. Continúa. ¿Quién será? ¿Quién puede ser a esta hora? Quédate. ¿Qué habrá Shaggy? ¿No? Dame un beso. No. 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 Hola. ¿A quién busca? A mi marido. ¿Qué marido? Creo que se equivocó. Como dice, no, todo está correcto, la calle, el número. Valery me lo envió una vez que se instaló. ¿Valerie? ¿Valerie es su marido? Pues sí. Y usted es una actriz, la reconozco. Sí, soy actriz. Pase, pase por ahí. Es bonita la casa. Hay muchos libros. Discúlpenme, por favor, por venir sin avisar. ¡Se me había olvidado! Es que he hecho unas empanadas para ustedes. Son caseras. Toma una. Están calientes. Siempre se le hielan los pies. Enséñame tu habitación. Será la próxima vez. Ahora tengo que ir al trabajo. Bueno, gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Pronto tendremos aquí a toda su familia. Y mira que… Una palabra más. ¿Qué? Olvidé mis guantes. Yo voy, yo voy. Cuídelo, por favor. Es muy bueno. Y me quiere mucho. Usted es muy linda. Espera un momento. Es para usted, un recuerdo. Por cierto, sus empanadas están deliciosas. Valery, vámonos a casa. ¿Qué nos hace falta en Moscú? Viviríamos bien, tú volverías a la cochera. Tenemos un hijo y mi mamá nos ayuda. Ludmila, pero ya lo decidimos. ¿Has visto el ícono de mi mamá? ¿Qué ícono? Bueno, el ícono que mi mamá heredó de mi abuela, aquel que… No lo he visto. Vamos a llegar tarde al tren. ¿No lo recuerdas? Es aquel que… ¿Cómo puede ser que no te recuerdes? Llegaré tarde, Ludmila. Llegaré tarde. Oye, amigo, ¿dónde estará nuestra gallina? ¿No te molesto? Mira, es que este… Para la chica más linda de Moscú. Este o este. Gracias, pero no puedo, no como dulces. La dieta. Qué pena, qué pena. ¿Tus padres no te enseñaron que había que regalar flores a las chicas? Sí, me enseñaron, pero pensé que regalar flores sería algo muy común y compré caramelos. Pues mal. Entiendo. En realidad, mis padres y yo tenemos visiones diferentes. ¿No coinciden? No. ¿En nada? Bueno, casi. ¿Qué hay de ti? Todo bien. Nos entendemos perfectamente. Fantástico. Oye, ¿segura que no quieres? No. Disculpa. ¿Quieres? Muchas gracias. Vamos, que llegamos tarde. ¿A dónde? Vamos a casa de alguien, ¿no? Sí. ¿A casa de quién? De los padres. ¿De los padres de quién? Bueno, de tus padres. ¿Para qué? Quiero conocerlos. Y dime, ¿cómo te voy a presentar? ¿Quién eres? Pues, un amigo. ¿Amigo? Sí. Un amigo. Escucha, amigo, ¿por qué no vamos a conocer a los tuyos? Es que no les vas a caer bien. Pues, tú tampoco a los míos. Ya estoy acostumbrado. ¿Pongo música? No hace falta. La cita no se enrolla así, Vladimir. Te enseñaré cómo. No. Ecuador. Oh, yo. No. Ah, no. 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 ¿Por qué hay tanto silencio aquí? Por el almuerzo. ¿Por qué todos mienten? No mentí. Simplemente no dije que estaba casado. Pues tenías que haberlo dicho. No tuve tiempo. Sí, estoy casado. Y también tengo un hijo. Pero eso no cambia lo que siento por ti. ¿Y yo te hago falta? ¿Cómo que falta? Te adoro. ¿Me adoras? Pues sigue adorándome. Alec, ¿qué haces? Vesinos, ven. Te has vuelto loco. Pero están almorzando. Ah, sí, es verdad. Solo un dos, ¿eh? No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡No! ¡Basta ya! ¡No, espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permíteme. Hola. ¡Vaya! ¿Un pez? ¡Una copa! Sí. ¡Vaya! Oye, oye. ¿Vamos a tomar un trago por nuestro encuentro? Es que no bebo. Claro, toma anejas. No, es que yo no bebo nunca. ¿Estás enfermo? No, no estoy enfermo. Simplemente no me gusta estar ebrio. ¿Cómo es eso? Es que me gusta tener todo bajo control. Y estando ebrio, todo sería un poco más complicado. No eres nada simple. Oye, no eres judío, ¿verdad? Por si acaso, no. Pero tengo una parte polaca. ¿Y dónde vives ahora? Tengo una habitación en una residencia. ¿Y solo llegaste y te aceptaron en la casa de modas? Sí, para exhibir ropa. Me dijeron que soy linda y que me llevarán a París. A París. ¿Qué tal? Normal. Luca, mira, qué copas, ¿eh? Mira. ¿Y por qué no querías estar aquí? Podrías trabajar de enfermera o bibliotecaria. ¿Y ese quién es? Un amigo. ¿Un amigo? Un amigo. Moscú te va a perjudicar. Sé lo que te digo. Caterina, dime la verdad. ¿Ya has tenido algo con él? Te voy a dar. ¿Qué te pasa? Nada. Coma, coma. Gracias. ¿Le llamaron Félix en honor a Dershinsky? Sí, en honor a Dershinsky. ¿Es su pariente? Lyubka. ¿Dónde trabaja usted? En un periódico. ¿De qué? Periodista internacional. Ah. Ha viajado por todo el mundo, incluso estuvo en París. ¿En París? Los periodistas realmente ganan tanto que pueden tener un auto como ese o como lo obtuvo. Me lo regaló mi padre por mi cumpleaños. Ah. ¿Y quién es su padre? Es un general. 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 ¿Y para qué quiere el hijo de un general? Un periodista que ha viajado por todo el mundo. A nuestra Caterina. Es que no sabe más que ordeñar las cabras. Silencio. Lo han interpretado mal. ¿Te casarías conmigo? Contesta. ¿Podemos salir un momento? Acompáñame. ¡Vamos! 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 Moscú, 1961 Buenos días Buenos días ¿Sabes? Te pareces mucho a mi madre ¿Por qué dices que tus padres no quieren conocerme? ¿Sabes? Mamá cree que lo hago todo por contrariar a mi padre Y que lo nuestro no va en serio ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? ¿A vivir contigo? ¿Y quién soy para ti si no estamos casados? De acuerdo Mañana iremos al registro civil Ahora no quiero ¿Qué dices? Lo que oyes No iremos al registro civil hasta que no conozca a tus padres Te prometo que voy a arreglarlo ¿Cuándo? Hoy Pues ya me besarás cuando lo confirmes A ver, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? El tiempo que haga falta Nina, no empieces Venía a mí ¿Y si le bajo un poco la sisa? Pero muy poco Irina, no me gusta cómo le queda la espalda Justo aquí Hola a todos ¡Oh! ¡Ay, Dina! ¡Por fin! ¿Cómo está tu pierna? Los rumores sobre mi muerte son exagerados Voy por tu vestido ¿Esta que me sustituía aún sigue aquí? Buenos días Dina, toma Es el tuyo Me parece que es un poco ancho de la cadera Igual se lo damos a esta pueblerina Toma Ay, aquí tienes un alfiler Es un placer Dina ¿Vienes a trabajar o a platicar? Dina Toma el vestido y cámbiate Por favor, toma el vestido y cámbiate rápido Anda ¿Eh? ¿Qué? Estate quieta y espera La moda requiere sacrificio ¿Te dolió? No, soportable Bueno Ya te acostumbrarás No es solo mi opinión La comparten nuestros dirigentes Buenos días, camaradas Disculpen ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién te ha dejado pasar? Señor Serguéi, ¿acaso no recuerda quién es mi padre? Hablaremos en casa Estoy en una reunión Siempre tienes reuniones Y es un asunto personal urgente Te espero en el pasillo, ¿sí? Dime, pero rápido Papá, quiero presentarte a mi futura esposa ¿Otra vez me hablas de esa pueblerina? ¿Cómo puedes ser tan imbécil casi a los 30 años? ¿No entiendes que lo único que quiere es casarse lo más rápido contigo y vivir a tu costa? Pues voy a insistir Escucha Nunca he elegido amantes para ti Siempre te las has arreglado tú mismo Sí Pero seré yo el que autorice a tu esposa legítima Tú y tus términos Autorizar No estás en una reunión Vas a vivir con tus esposas autorizadas tú mismo en la mesa de tu despacho Cállate En una hora y media Recibiré una delegación extranjera en el aeropuerto Me rompes los planes ¿Y qué? Bien Les espero esta noche A los dos En nuestra casa Pero esto no significa nada Papá, te prometo Que la próxima audiencia la pediré con un mes de antelación Anda, vete ya Gracias, papá Silencio, chicas Allá, díganme Hola Buenos días Buenos días Siéntate Sí ¿Quieres comer? No, gracias Beniamín me ha puesto adiós Sí, me lo imagino Katerina Las chicas nos dijeron que conociste a nuestra Dina Sí Una chica agradable Dina es una pájara de cuidado Si no fuera por el señor Eshniriof que la promueve Esa enana jamás estaría aquí ¿Y quién es ese Eshniriof? ¿Quién es? Pues, ¿su protector? Claro que no Es, es más que un protector Él decide quién de nosotras viajará al extranjero En cualquier caso, es mejor tenerla muy lejos Exacto Y lo del alfiler no fue nada Ha habido cosas peores ¿Como cuáles? Por ejemplo, romper los tacones para que te caigas y te rompas las piernas ¿Y aquí también hubo casos? Claro que los hubo ¿Por qué crees que Irina usa un bastón? ¿También desfilaba por la pasarela? Caterina, tú aún andabas a gatas cuando ella desfilaba Exacto Buenos días, chicas Hola, Dina Caterina, Caterina Dina, querida Dime, ¿cómo te hiciste ese esguince? Seguro que fue al bajar del coche negro Claro, un admirador O lo nuevo Chicas, menos envidia Pronto me voy a casar ¿En serio? Enhorabuena Caterina ¿Y tú estás casada? No, pero me voy a casar pronto Es caro ¿Quién es tu novio? Es periodista Qué bien Félix Krutzky ¿Krutzky? ¿El hijo de Krutzky? ¿De Sergei Krutzky? ¿En serio? Sí ¿Y te propuso así de pronto casarte con él? Sí ¿Y qué? Vaya familia Sé que Krutzky, el padre Tuvo un romance Con una mujer Ella es secretaria del comité urbano Dina Sabes demasiadas cosas Chicas Yo he oído que esa misma mujer La secretaria del comité urbano Está casada con otro jefe de seguridad ¿Cómo era su apellido? Creo que es Shniriof Shniriof, claro Los padres de mi padre no aceptaron la revolución Se marcharon para siempre Y el papá y su hermana, la tía Vera Se quedaron Los dos lucharon contra el ejército blanco Y después de la guerra Mi papá hizo una carrera militar Y mi tía en el partido Luego mi papá se casó con mi mamá Nací yo Y luego empezó todo En 1940 Arrestaron a mi papá Supuestamente por ser espía alemán Lo fusilaron Mamá fue condenada a trabajos forzados y murió Me querían internar en un orfanato La tía Vera me salvó Me dio el apellido Necheiva Vaya Está para escribir todo un libro, ¿no? Ya lo están haciendo Katerina, ¿dónde trabajas? Trabajo en la casa de moda Me dedico a exhibir ropa Buen trabajo Será duro, ¿no? ¿Ser gay? No, no mucho ¿Tus padres a qué se dedican? ¿Qué van a hacer unos pueblerinos? Mi mamá trabaja de dependiente en una tienda Y mi papá es mutilado de guerra Y se dedica más a labores de casa Katerina, disculpe ¿Es usted hija única? No Ella tiene una hermana menor Y por favor, ya basta del interrogatorio Déjenla comer tranquila Félix Por supuesto Katerina, prueba la ensalada ¿No te molesta que te tute? No Vamos a brindar Por el encuentro Vamos a seguir callados No les caí bien ¿Por qué lo dices? Aunque soy de pueblo Soy capaz de distinguir un tono cortés De uno cordial ¿Le das tanta importancia? Sí Puedes considerarme anticuada Pero no quiero que nos casemos Sin la bendición de tus padres Oh Entonces nos darán la bendición Hablo en serio Yo también No hablas en serio Absolutamente en serio Absolutamente no ¿Estás dormido? Uh-huh Bueno Una chica bonita Estoy de acuerdo Es bonita También tengo ojos Lo he notado No le quitaste la vista En toda la tarde Bueno Con ustedes hay que estar alerta Todo el tiempo ¿Entonces no te agradó? ¿Por qué no? Ya te digo Es una chica agradable Pero nada más Y nuestro hijo No ha argumentado Por qué Es mejor que otras Pero la he elegido como esposa Y le entregó el anillo Que queríamos regalarle a Mariana Pues sí Lo del anillo Es una pena Pero bueno Ya llamé al comité De cinematografía Y Mariana tendrá papeles garantizados En los próximos dos años Sí Qué pena lo de Mariana Muy buena chica Bueno Para ti Todas son buenas Sergey Puedes decir lo que quieras Pero si Félix No se casa ahora No se va a casar nunca Bueno Está claro Que ya es hora De que siente cabeza Pero casarse con Esa pueblerina Pero tú te casaste conmigo Cuando mi padre Estaba en la cárcel Todos estaban en contra Te persuadían De que no Unieras tu destino conmigo Pero entonces Fue otra situación ¿Qué situación? Estaba locamente Enamorado de ti No podía pensar En otra cosa Sergey Dejemos lo que elija Promételo Lo pensaré Buenos días Hola Félix Qué bien que te encontré El jefe te estaba buscando Para decirte Que la próxima semana Vas a Burcenó Para cubrir el congreso Del partido ¿Es la iniciativa De mi padre Con fines educativos? ¿Hace calor ahí? Ya estás acostumbrado Esta es la lista De las vacunas Empieza a tramitar Los papeles ¿Y si me contagio De la peste? Eres peor que la peste Y no olvides pasar Por el despacho de mí Del señor Vladimir Y ya puedes prepararte Para la charla En el comité del partido De acuerdo Suba al auto Por favor Sabes Discuto a menudo Con mi hijo Pero lo quiero mucho Nunca he querido Tener otro hijo más Porque Sabía que no habría podido Quererlo tanto Como él Hay que reconocerlo No he sido Un marido fiel Pero para un hombre Es más como Una especie de deporte Modo de autoafirmación Y la fidelidad femenina Es clave para Para Conservar la familia La infidelidad De un hombre Es un juego Y la de una mujer Es el fin de todo ¿Lo comprendes? ¿Y por qué me lo está diciendo? Lo quiero Y no me interesa Nadie más que Félix Ahora no Y en un año O dos Desde el principio Estaba en contra de ti Hasta que no te vi Y cuando te vi Se di Si fuera más joven Te habría quitado A mi hijo ¿Habla en serio? Por supuesto Que es una broma Si te soy sincero No me gusta A lo que te dedicas Tienes que pensar En buscarte Otro trabajo Pero yo quiero Mi trabajo Es mejor Que quieras A Félix En fin Si llegas A comprometerte Con él Y con nuestra familia Te voy a destrozar ¿De acuerdo? Hola Esto Es para ti Nada original ¿Y así? Acabo de hablar Con tu padre ¿Y? Está en contra De nuestra boda Toma Vamos a verlo Félix Vamos ¡Félix! ¿Qué quieres? Félix Es una broma Entonces ¿Qué te dijo? Ha dicho Que se va a ocupar Personalmente De nuestra boda Y espera Que le demos Muchos nietos ¿Te lo creíste? No Enseguida Supe que era una broma Claro Por supuesto Me di cuenta De inmediato Oye No mientas No te has dado cuenta No viste tu cara ¿Sí? No creo haber hecho ninguna cara No te diste cuenta ¿Quieres? Comela tú Tú te lo pierdes Qué buena broma te hice, ¿no? Y dices que te diste cuenta No te has dado cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Capítulo 4 ¿Vas después de esas chicas? ¡Rápido, prepárate! Anastasia, tengo miedo Cuando tengas miedo, me ayuda a esta fórmula de contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a jugar al escondite Cielos, estrellas, parado, flores, ahora te toca a ti Fórmulas de contar, vete de aquí, ¿qué hacen aquí? Panova, es tu turno, rápido, ¿qué esperas? Sube Todos ya estamos esperando la primavera Y esta colección lo demuestra Y démosle la bienvenida En nuestros modelos verán la sencillez y la ligereza de las formas La delicadeza y la feminidad del estilo Presten atención a la libertad en el tratamiento de los detalles Interesantes líneas del corte, los matices celestes, el brillo del tejido y el acabado original Todo esto le da mucho atractivo a la colección Panova, ven aquí Panova, ven aquí ¿Dónde vas? ¿A dónde? Ve a cambiarte, rápido Dena, ven Vean la combinación del tejido inusual y el corte tradicional Fíjense en la ligereza de las formas, la gracia y la feminidad del estilo Las líneas novedosas, los colores brillantes, todo esto crea un efecto muy interesante Presten atención al tratamiento de los detalles de cada prenda, las líneas modernas del corte, el brillo del tejido y el acabado original Gracias a todo ello la colección se vuelve muy atractiva Esta colección refleja un presentimiento de la primavera Fíjense en el siguiente modelo También es un vestido con un estampado floral, listoso y colorido Esta colección destaca por los colores brillantes, una selección singular de tejidos en un conjunto con unas siluetas tradicionales, unas líneas finas y elegantes y un estilo expresamente afeminado El siguiente modelo también es un vestido estampado de flores grandes Fíjense en el color lila inusual que se combina con el rosa, la delicadeza, la ligereza, el aire, la transparencia en el modelo junto con el corte no convencional le dan un toque atractivo y novedoso Vestidos con un estampado de flores grandes representan la base de esta colección El último modelo para hoy También es un vestido con un estampado floral colorido y vistoso Fíjense en los colores vivos, un tejido novedoso y unos contornos tradicionales Un estilo delicado, elegancia, ligereza y sencillez Todo esto crea un efecto inesperado con lo que la colección se vuelve extremadamente atractiva para cualquier mujer Todos los modelos destacan por su ingenuidad, la ligereza y un carácter muy femenino Gracias por su atención Buenos días Hace mucho que le quería preguntar, ¿lo llamaron Félix en honor a Berszynski? Exacto, hay un retrato en el despacho de mi padre, ya lo había visto No vamos a robarle mucho tiempo por el gran respeto hacia su padre Gracias Bursenón es una región complicada, los periodistas deben comportarse ahí con mucho cuidado ¿Me pueden devorar? Señor Félix, en este caso sus bromas son impertinentes O sea que las locales no las van a entender Por cierto, las mujeres de ahí siguen llevando pañuelo en la cadera o... El señor Félix todavía no está casado, ¿verdad? ¿Eso tiene alguna importancia? Un periodista soviético en el extranjero debe pensar solo en su esposa y no observar a las aborígenes en pañuelos sobre caderas Pues tengo novia Le recomendamos cambiar su estado civil lo más pronto posible, por favor ¿Así será? Quisiera saber si les gustó o no Disculpen, Igor, quiero presentarte a una persona Disculpen Ven, ven, verás qué belleza, te has perdido Igor Mira, en el desfile de hoy esta mujer les impresionó a todos Y a mí me dejó encantada Habría que prestarle más atención Es... nuestro futuro Muy bien El desfile ha sido extraordinario Ha sido... hermoso, elegante, de alto nivel Señor Igor, es nuestra estrella ascendente, Katerina Panova Caterina saluda Siento mucho haber llegado tarde Trabajo Panova, despierta, dale la mano No tenga miedo, ¿no le va a morder? Ja 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 Katerina Panova. Igor Shniriov. Aquí, ¿cómo se dice? Es el rey y el dios y el jefe principal. Perdone, usted es la nuera de Sergei Kruzky, ¿verdad? La futura mujer de Félix. Encantado de conocerla. Por cierto, ¿dónde está Félix? Aquí está. Felicidades. Toma, es para ti. Buenos días, buenos días. Disculpen, yo... Buenos días. Ya saben. Claro, te felicito. Ahora veo que estás en buenas manos. Conozco a Félix desde muy pequeño. Su padre y yo somos viejos amigos. Bienvenida a nuestra familia. Si le surge alguna pregunta o no lo quiera Dios algún problema, aquí estamos. Sí, cuando quiera, Katerina. No lo dude. Tengo una pregunta. Luego, luego. Mejor luego. Sí, compañeros, vamos a contestar a sus preguntas más tarde. Ahora, gracias, tenemos que irnos. Tan pronto. Tenemos mucho trabajo. Los acompaño. Te felicito. Ya tienes luz verde para ir a París. Perdona, perdona, perdona. Por favor, hice todo lo posible para llegar a tiempo. Pero tú... Pero es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Katerina, Shanna, trae sales, amoníaco y agua. Katerina, reacciona, por favor. ¡Date prisa! Es la tercera vez en la semana que me despiertas por la noche. Perdona, perdona. Ay, Mariana se fue al rodaje. Valery también anda, no sé dónde. Ay. Tú y yo no tenemos hijos. Tendremos que morir solos. Y hay que aceptar este hecho con dignidad. Yo eduqué a Mariana. Podrías ser más atenta conmigo. Mariana tenía padres. Cuando arrestaron a su padre, que por cierto, era tu hermano, no hiciste nada para ayudarlo. Trabajabas en el Kremlin en el Comité Central. Pensabas en tu carrera. ¿Y si Mariana se entera? Estepan, estás de mal humor. ¡Sí estoy! Me despertaste de madrugada. Perdona, perdona. Deben ser los nervios. Félix y yo trabajamos en el libro. Me hace tantas preguntas sobre mi vida. Es complicado contestar honestamente. Le contaste a Félix que fuiste tú quien traicionó a tu querido marido. ¿Y por eso lo fusilaron? Otra vez con ese tema. Yo quería a Nicolai y lo sabes. Era casi una niña cuando nos casamos. Para mí era un ícono de comunista. Pero luego empezó a decir palabras que emanaban una decepción tan terrible sobre nuestra causa. No te atrevas a decir que lo traicioné. Simplemente hablé de mis dudas con mis compañeros del partido. ¿Cómo nos enseñaron? Para un hombre es normal tener dudas. Entendí demasiado tarde que él no era enemigo del pueblo. Simplemente estaba equivocado. Y yo no podía ayudar a mi pobre hermano. Al menos logré evitar que Mariana fuera al orfanato. ¿Para qué empiezas otra vez esta conversación? Murieron en vano por tu culpa. Pagué por ello con mi soledad. Mírame. Vieja, enferma y sola. ¿Estás contento? No me grites. Vete a dormir. Nicolai, perdóname. Perdóname, por favor. Ay, qué lindo. ¿De verdad has estado en París? Estuve. Dos veces por trabajo. Yo también iré pronto. París es una ciudad para enamorados. Tendremos que ir juntos algún día, mi amor. ¿Me lo prometes? Lo prometo. ¿Quién es ese niño gordito? Escucha, esto es otra cosa. ¡Espera! Aquí estoy de vacaciones en Crimea con mi madre. Uy, pero cuánto comías de pequeño. ¡Espera, espera! ¿Dónde trabajas? En la casa de moda. ¿De qué? Bueno, pues exhibo ropa. ¿Te pones vestidos para exhibirlos? Y también desfilo algunas veces. ¿Dónde van luego estos vestidos? Los que venden en las tiendas son horribles. Los médicos llevamos batas todo el día. ¿Y los demás tienen que ponerse periódicos encima? Lo bueno es que todos sabemos coser desde pequeños. Tú seguro que no sabes. A ti no te hace falta. Sé coser. En nuestro pueblo todos saben. ¿Provinciana y sin formación? Estudié para enfermera. ¿No te gustaba la bata blanca? ¿Por eso quisiste ser modelo? Bueno, es cosa tuya. Ahora dime, ¿qué prefieres? ¿Una niña o un niño? ¿En qué sentido? Estás embarazada. ¿Tienes marido? Nos casaremos pronto. ¿Cuándo se verá la barriga? En breve. Te recomiendo darte prisa con la boda. Y tienes que hacerte estos estudios. Espero, olvidaste tu bolso. Hasta luego. Dime un caramelo, por favor. Gracias. De nada. Panova, un centímetro más y volverás a tu pueblo. Benjamín, estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Escuchaste lo que te dije? Estoy embarazada. ¿Félix lo sabe? No, pero hoy se lo diré. ¿Estás loca? ¿Por qué? Tú elige. ¿Quieres ser madre o estrella de la pasarela? Quiero ser madre y quiero ir a París. Demasiadas cosas a la vez. Benjamín. Benjamín. Es una oportunidad única. Es París. Eres joven, guapa. Podrás tener más hijos. Bueno, ya, Panova. No me fastidies. Ve a París y luego puedes tener muchos hijos. ¿La espalda recta? ¿Expira? Sonríe. Panova, lo has estropeado todo. ¿Hay pieles blancas? Eso. Come, come. Come más. ¿Cómo va tu novela? Bien. Sabes, últimamente trabajo sin borradores. Me parece que será un buen libro. Muy sincero. Me alegro. Por cierto, ahora trabajo en un periódico. No. Así que yo podría ayudarte con el libro. Los periódicos nunca dicen la verdad. ¿Y a quién le hace falta la verdad? No te entiendo. ¿Acaso la verdad te hace más feliz o más libre? ¿Y a ti todo te gusta? Sí, me gusta. Al menos existe un orden. Pronto todo se vendrá abajo. Olvida. Tú deja esas cosas. Mejor come. No, no. Es para mañana. El artista debe tener hambre. Artista. ¿Quién podría pensar que yo iba a hablar con un verdadero escritor? Valery. Gracias. No hay de qué. Tú lleva la vajilla al fregadero. La vez pasada ni siquiera la lavaste. Claro, claro. No sé, no sé. Caterina, ¿qué haces aquí? Quiero practicar un poco. Irina dijo que a un camino encorvada. Ay, no la escuches. Lo haces todo bien. Corre a ver a tu Félix. Ahora están en el periodo más dulce. Mientras no tienen hijos, pueden disfrutar de la vida. Tú créeme. Disfruta mientras puedas. ¿Ustedes tienen hijos? ¡Claro! Mi hijo tiene 12. Los míos, 18. Los tuvieron muy jóvenes. Es cierto. Si no fuera por los hijos, habríamos conquistado París y Roma. Y Milán. No te quedes mucho tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Félix. Félix, ¿estás aquí? Félix. ¿Por qué tan tarde? Me demoré en la prueba. ¿Te han vuelto a agobiar los admiradores? ¿Qué admiradores? ¿Crees que no noto cómo te miran los hombres? ¿Estás celoso? No, nada de celos. Pero con gusto. Mataría a un par de ellos. Eres un notelo. Bueno. Pasado mañana será nuestra boda. Y serás solo mía. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿No vas a cambiar de decisión? No quiero tener este hijo. Está decidido. Ven a firmar los papeles. Ven a la verdadera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas personas se comprometen a ir juntos por la vida, amándose, protegiéndose y cuidándose mutuamente, siendo fieles el uno al otro para que su felicidad dure muchísimos años. Pero si ahora permítanme hacerles una pregunta. ¿Félix Krutsky acepta como esposa a Katerina Panova? Sí. ¿Y usted, Katerina Panova, acepta como esposo a Félix Krutsky? Sí. En nombre de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, los declaro marido y mujer. ¿Y usted, Katerina Panova, acepta como esposa a Katerina Panova? ¡Valeiri, el honesto! ¿Quién es? Es mi seudónimo. Ah. ¿Qué te parece? No está mal. Pero con los apellidos sería mejor para saber quiénes son estos jóvenes devotos, dónde estudian y cómo terminaron en la iglesia. Nada de apellidos. Ahí está la dirección. No tengo apellidos. ¿Cuándo me contratan? Aún es pronto. Tienes que trabajar más como colaborador. ¿Pronto? Yuri, hice reportajes sobre los especuladores. ¿Qué más debo hacer? ¿Fregar el suelo? Valery, hay otras personas para fregar los suelos. ¡Valerie! Señor Vladimir, le presento a Valery, un periodista joven y muy prometedor. Le había hablado sobre él. Sí, de acuerdo. Siempre estamos felices de tener nuevos empleados talentosos. Bienvenido. Yuri lo pondrá al corriente y se lo explicará todo. ¿Y la mesa de trabajo? Lo vamos a solucionar. Irina. Gracias. Felicidades. Valery, tienes un brillante futuro. Señor Valery, ahora vamos a trabajar juntos. Buenos días, señoritas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Queridas modelos, nuestros altos directivos han tenido la amabilidad de facilitarnos estos maravillosos zapatos caseros para que antes del desfile se sientan como en casa en el hotel. Ahora bien, voy a leer la lista de modelos que viajarán a París. Bien, acérquense, reciban los zapatos y firmen. Anastasia Minalova. Anastasia. Aquí, por favor. Shana Ivkina. Soy yo. Aquí, por favor. Shana. Muchas gracias. Mila Shukova. ¡Ay, qué alegría! Firme, por favor. Miren qué bonitos. Y son de mi número. Mila. Y la más hermosa. Dina Radova. Dina, por favor. Aquí. Dina. Escuchen bien. Katerina, ¿ya lo hiciste? Puede haber provocaciones en París. Por eso, no salgan solas del hotel. Tal vez en parejas. De preferencia con todo el grupo. Conmigo y con la señora Irina. Hace poco que las modelos soviéticas empezaron a salir a los países capitalistas. Es una enorme responsabilidad. Mirándolas a ustedes, van a juzgar a nuestro país. Pensarán que aquí todos marchan en fila. Queríamos ver París. Les van a enseñar lo más importante. La casa donde vivió Vladimir Lenin, el cementerio Perla Chess. Y haremos un recorrido por la ciudad en grupo. Piles, repito. Salgan solo acompañadas. Por favor, no vayan a ninguna parte solas. No acepten invitaciones de nadie, sobre todo regalos. Después de los desfiles, vayan al hotel. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? No, no puede. Al regresar, tienen que devolver los zapatos a la señora Elena. Y como dicen los franceses... Bon voyage. Bon voyage, correcto. ¿Y esto? Es para usted. Lo acompaño. No hace falta. Muy bien. Hasta luego, camaradas. Ve. No, no, gracias. Me entró algo en el ojo. ¿Por qué me evitas? Luego hablamos. Antes me invitabas al cine. Hola, Irina. Desde que hablé con mi padre para que te ayudara a entrar a la redacción, ya nunca te veo. Es que tengo mucho trabajo. Vaya, vaya, vaya. Si hablo con mi padre, tendrás muy poco o no tendrás nada en absoluto. No te pongas así. ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Cuánto? Muchísimo. Pues perfecto. Por la noche vienes a verme y me lo demuestras. ¿Y si vamos al cine? Aquí está todo igual de sombrío. Sí, aquí casi no cambia nada. Ajá. Sergey, te extraño mucho. Tamara, ya lo decidimos. Hemos terminado. ¿También crees que estoy vieja? No digas tonterías. Estás preciosa. Mi marido no piensa así. Si quieres, te va a suplicar arrodillado que lo perdones aquí mismo, en este despacho. No, Sergey, eso es demasiado. Eres muy liberal para la segunda secretaria del comité municipal. Sabes que jamás había soñado con esto. Es lo que me tocó. Además, siempre pensé que mi carrera es una recompensa por algo especial. Tal vez por el amor. Entré. Tamara, ya terminé. ¿Nos vamos? Sí, claro. También hemos terminado. Fue un placer verte. ¿Y qué tal? ¿Te trata bien? Porque si no, lo regañaremos en la reunión del partido. Que va todo bien. De verdad, tenemos que irnos. Vámonos. Hasta luego. Cuídala. Pasa, siéntate. ¿Agua? Eso no es justo. No te enfades. Eres nueva aquí. Hay gente que lleva años andando por la pasarela para ir a Bulgaria. Por cierto, la última vez que fumé fue en Bulgaria. París. París. Señora Irina, usted siempre me decía que yo iría a París. Lo decía. ¿Y qué tiene esa Dina? Dina tiene un patrón importante del que depende el futuro de nuestro trabajo. Ya conozco a Eshniriob. ¿Y si hablo con él? No te acerques a ese hombre. ¿Por qué no? Porque eres nuera de Kruzky. Y Eshniriob busca a muchachas sin escrúpulos. Pues sí. Como es, Dina. Katerina, cada uno elige su camino. Has tenido mucha suerte. Eres una estrella aquí. ¿Qué te importa, París? Bueno. Ya me voy. Keta. Date la vuelta. Toma el bastón. Y... Diez vueltas. Muy bien, Katerina. Veinte vueltas a la pasarela. Tonta. Le urge ir a París. No pasa nada. Es normal. ¿Ha sido un día duro? Además, mi mujer y sus cosas. ¿Tu mujer? Sí. Vino a nuestra oficina y fue a ver a Kruzky. ¿Qué pasa con Kruzky? Lo aprovechó para humillarme delante de ella. ¿Delante de su examante? No entiendo cómo la aguantas. Deberías dejarla. Oye. ¿Eres tonta o qué? ¿Por qué me dices tonta? Es secretaria del comité municipal. Segunda secretaria. ¿Qué más da? Segunda o tercera. Si se le ocurre, puede desquitarse con toda nuestra oficina. Y yo solo... Soy coronel. Además, mi cargo requiere... estar casado. Si fueras general como Kruzky, no podría hacerte nada. ¿Y luego qué? ¿Qué? Imagínate. Si tú fueras general, terminarías con tu mujer o... Mejor, la convocarías para el interrogatorio. Cuando quisieras. Y yo... Sería tu amada esposa. No toques mi cabello. No tengo el cargo de Kruzky. Por ahora, aún no lo tienes. ¿Acaso no tienes nada para comprometerlo? ¿Comprometerlo? Claro que tengo. Yo puedo comprometer a cualquiera. He leído tus artículos. ¿Qué le parecieron? ¿Sinceramente? Mal. Regular. Cualquiera puede escribir así. ¿Me despedirá? Depende de cómo te comportes. ¿A qué se refiere? Me hago pasar. Por el jefe todo el día en el trabajo, en las reuniones. En casa solo quiero relajarme. ¿Puedo hacerlo? Claro. No te contraté por tus grandes habilidades, que son nulas. ¿Entonces? Si te casas con Irina, te haré una gran estrella del periodismo soviético. No creo que puedas. Soy un mediocre. Podrás. Otros escribirán por ti. Alguien con más talento, pero menos carisma masculino. Por cierto, el atractivo masculino también es un talento. Bebe. Sí, lo recordaré. Papá. Quería un abrigo blanco. En todo Londres no encontré un abrigo blanco de tu talla. ¡Abelgaza! ¿Sabes qué? Se te ve muy lindo ese abrigo. Gracias. Mujeres. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está? Le pusieron una inyección. Duerme. Entonces viene en mal momento. No te preocupes, estará bien. Bueno, yo volveré otro día. ¿Quieres té? Gracias, pero tengo que irme. Habla un rato conmigo. ¿Dónde está Valery? No sé. ¿Tuvieron algún problema? Anda con otra. Sí, tiene esposa. No es Galia. Tiene a alguien más. ¿Qué tengo de malo? ¿Cuál es mi problema? Mariana, ven. No tienes nada de malo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu padre sabe que estoy casado Sí, se lo dije ¿Y qué cree? Dijo que te ayudaría a tramitar el divorcio ¿Qué? No me preguntaron si tengo ganas de divorciarme ¿Es que acaso no tienes ganas? Claro que tengo, tengo hambre Y mucha, en serio Bueno, solo tengo caviar ¿Quieres rojo o negro? No como caviar No quiero acostumbrarme Rápido, camina Cuidado, te vas a desmalar El piso está húmedo Sí, pero vamos tarde Buenos días Necesito ver al coronel Eshnidiob ¿Tiene cita? Sí Su apellido Panova Katerina Panova No está en las listas Debe ser un error Llámele por favor y dígale que Katerina Panova está aquí Camarada coronel, aquí está la señorita Panova Sí, señorita Panova Entendido Pase, deje el abrigo, suba a la segunda planta, despacho número 13 Muchas gracias Un momento Entre Buenos días Katerina Panova Katerina Panova ¡Qué sorpresa tan agradable! Adelante, por favor Hola Siéntese, Katerina ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Félix? Gracias, todo bien Me alegro mucho ¿En qué puedo ayudarla? Necesito su ayuda Quiero ir a París para el desfile ¿A París? París, París Lo siento, Katerina Pero la lista de modelos para ir a París ya está definida Y no podemos hacer nada Pero no se preocupe En uno o dos años seguramente irá a París Se lo prometo Lo entiendo todo Pero tal vez sea posible hacer una excepción y acelerarlo Bueno, podríamos hacer una excepción Quizás sea posible hacer algo ¿Qué es a lo que se refiere? Katerina, yo estoy acostumbrado a recibir cierta recompensa por mi trabajo Y entonces, quizás podamos llegar a un acuerdo No se preocupe No se preocupe Nadie se va a enterar Esto quedará entre nosotros Si no me deja ir Si no me deja ir Me voy a cortar Empezaré a gritar que me está violando Ahora mismo me pondré en la lista del grupo que va a París Para que todo este espectáculo Para que todo este espectáculo Katerina Panova Creo que esta muchacha tiene un gran futuro Sí Puede considerar que su candidatura fue aprobada por nuestra oficina Correcto Katerina, Katerina Usted irá a París Pero no piense que ha logrado intimidarme Nada más no quería dañar una carita tan linda Muchas gracias Hasta luego Subtitulado por Rubén ¡Gracias! 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 Más modestia, por favor. Rápido, vengan. Caminen. Cuidado. Buenos días. ¿Qué pasa? Síganme rápido. Disculpe, por favor, perdón. ¡Rápido, rápido! ¡Chicas, chicas! ¡No se demoren! Este tocador es nuestro. Quítense las capas. Yo las recogeré. ¡Quítense ya! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡El desfile está por empezar! ¡Vamos tarde! ¡Ténse prisa, chicas! ¡Arréglense el cabello! ¡Aquí está el espejo! ¡Esperan! ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¿Qué pasa? 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 Perdóname, te quiero mucho. Ella también te quería mucho. Gracias por ver el video.